¡Hey! ¿Qué tal amigos? Con ustedes una vez más, Brian Ramírez, y les traigo un nuevo video sobre nuestra serie de armas traumáticas. El día de hoy les quiero presentar esta nueva referencia, la cual es una Ecol Fira Compa K. Esta referencia ha llegado nueva al mercado, viene con unas modificaciones o con unas mejoras, las cuales ahora tiene el cañón un poco más largo, a diferencia del anterior Fira Compa, la cual venía con su cañón totalmente chato. Entonces, el día de hoy les hemos traído acá nuestro campo de tiro para hacerle unas pruebas acá en nuestro campo de tiro, para que ustedes vean el desempeño que ella tiene y que puedan ver también cómo la pueden modificar como nosotros lo hicimos. En este caso, la pistola viene originalmente negrita, y nosotros le colocamos lo que fueron unas cachas de nácar, para que quedara un poco más personalizada a nuestro gusto, y que la persona se pueda sentir un poco más cómoda a la hora de realizar un disparo. Entonces, amigos, esta es una pistola la cual tiene capacidad para 14 disparos, es de la marca Ecol, lo que cambia con la anterior Ecol Fira Compa, es que esta pistola ya viene con lo que es el cañón salido, como si fuera una Ecol Fira Mandom, vea. O sea, queda mucho, mucho más bonita, es una pistola bastante, bastante portable, y ustedes la pueden adquirir en nuestra tienda de diamones, es un arma totalmente legal, va con su manifiesto de importación, su factura de compra, y pues lo más importante es el funcionamiento de ella. Ya la estábamos probando, no ha tenido ninguna falla, pero quiero que ustedes la vean cómo funciona. Entonces, vamos a realizar lo que es una serie de 10 disparos, para que ustedes vean cómo se desenvuelve ella con 10 disparos de oscursal. Bien, amigos, también quiero recordarles que en estos momentos el decreto que salió no está rigiendo todavía. Usted puede comprar su arma traumática, la puede transportar, puede venir a nuestros campos de tiro. Es más, ahorita lo que es el 5 de diciembre, tenemos la última competencia de este 2021, acá en estas instalaciones, en el polígono de la jungla, acá vamos a estar con todos nuestros socios, invitamos también a todos los del gremio de armas traumáticas que quieran venir a acompañarnos, tenemos todavía algunas boletas disponibles para que puedan venir. Entonces, amigos, la invitación es a que ustedes participen en todos estos eventos, si ustedes quieren que estas armas tengamos nuestro reconocimiento como deportistas. Entonces, ustedes saben que la unión es en la fuerza, en estos momentos pues estamos trabajando en ello junto con todos nuestros abogados y pues queremos mostrarles a ustedes mientras tanto el funcionamiento de esta hermosa arma que acaba de llegar, la cual hace un mes no estaba en el mercado, ha llegado totalmente nueva, para aquellos que les gusta lo exótico, lo bonito, lo diferente. Entonces, ahí la tienen, viene con sus cachitas de nácar, también viene con sus cachas normales. Acá tenemos 9 disparos. Entonces, con estos 9 disparos vamos a impactar lo que es la diana, si vamos a hacer acá en esta diana, de 5 metros, vamos a hacer una serie de 9 disparos y quiero que vean ustedes el funcionamiento de ella. Vamos a ver si se queda, que tan precisa es. Bueno, ahí tenemos 1, 2, 3. Perfecto, 9 disparos de 9 posibles. Entonces, vamos a mirar acá. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 disparos. Ahí tienen la capacidad que tiene esta pistola. 9 disparos en perfectas condiciones, como la pueden ver, un arma espectacular, bastante, bastante real. Bien amigos, entonces, esto es lo que hace un arma traumática. Acá pueden venir ustedes, practicar con nosotros. Es un deporte muy, muy bacano. Como ya les comenté, el 5 de diciembre tenemos una competencia espectacular en la cual van a venir todos los clubes del país. Entonces, amigos, esto es lo que hace una pistola Ecol Firacompa acá, la cual me gustó demasiado por su diseño al tener el cañón ya salido. Es un arma muy linda, muy bonita. La tenemos con esta modificación de las cachas, la cual me ha gustado demasiado. Entonces, amigos, la invitación es para que nos sigan en nuestro canal de YouTube, para que participen en esta gran competencia, para que estén muy pendientes de lo que vamos a estar realizando en estos campos deportivos, para que nos apoyen y hagamos parte todos de Fede Armas, ya que la unión hace la fuerza muchachos. Nos vemos en otro nuevo video. Chao, chao.